Me han llamado hace muy poquito para dar un pequeño recital en el AVRSM de Londres. AVRSM es una institución que hace exámenes y concede distintos diplomas y distintos grados de música, dependiendo de los niveles, en todo el mundo. Es decir, una institución muy 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 importante. Pues bien, me han pedido que toque solo unos 10-15 minutillos para Salsosolo y he elegido tocar tres piezas cortas. Una es Adelita de Tárrega, que la tengo grabada en Spotify, la tenéis en mi EP Solo Dialogue. Por aquí está sonando un poquito ahora. La siguiente será también de mi EP Solo Dialogue, pero en este caso será Otoño en Buenos Aires, un tango precioso para Salsosolo, un arreglo que hizo José Lizondo, compositor mexicano buenísimo para mí. Y la última pieza, antes de tocar un dúo con una persona muy especial del AVRSM, que ha sido uno de los culpables de que me inviten, va a ser... Bueno, en realidad no sé si será en este orden, pero más o menos son estas piezas. Entonces, la última que he decidido va a ser el Carnaval de Venecia, que aunque es con piano, queda muy bien hacerlo a solo. Y hoy la vamos a trabajar... Bueno, la voy a trabajar porque hace muchísimo tiempo que no la toco. Y si tú estás aprendiendo Salsosfon, también quieres seguir mejorando, quieres seguir trabajando música, quieres seguir aprendiendo, tienes mi guía completamente gratuita, Tres Consejos para Salsosfonistas, y tienes el enlace en la descripción de este vídeo. Así que nada, aquí tengo mi tablet. Vamos a trabajar el Carnaval de Venecia, que llevaba sin tocarlo desde diciembre del año pasado. Y voy a hacer una pequeña selección, porque no quiero tocar todas las variaciones. Solo vamos a hacer unos 2-3 minutos de esta pieza, y vamos a empezar a trabajarlas ya. Vale, lo primero, la introducción no sé si tocarla entera, creo que no, creo que la voy a cortar, pero la toco entera para que veamos a ver cómo suena. Y también, para mí, para decidir qué va a quedar mejor. Y también, para mí, para que veamos. Bueno, creo que hasta aquí sí la voy a hacer entera. Después tiene una especie de transición de esta primera introducción, como una introducción orquestal, y luego tiene una transición... Me acuerdo bien, pero no sé, creo que no me pega esta transición, pero me pega, sin embargo, toda esta primera apertura de la pieza, esta primera abertura, esta primera introducción, y luego hacer directamente el tema. Es este que todos conocemos. Está bien porque, ¿me acuerdo? Ahora vamos a ver las variaciones, pero solo tengo 5 días para prepararme todo esto. Pero bueno, me acuerdo bastante bien, la he tocado ya de memoria, va a ir todo de memoria, así que espero que no tenga muchos problemas. Espero. Lo iremos viendo. Primera variación. Es decir, ahora van apareciendo, una vez que aparece este tema, tenemos la introducción, ¿vale? Eso me gusta. Tenemos el primer tema, o el tema principal, y luego vamos a hacer, creo que, dos o tres variaciones de las que aparecen, que son esas variaciones del tema, pero virtuosas en este caso. Vale, esta variación me gusta. Ahora, segunda variación, es la más rápida de todas. Vamos a ver si me acuerdo. Esa es la segunda variación. Y ahora se pasa a la segunda parte con escalas cromáticas. Esa parte creo que no la voy a hacer, que es un poquito más repetitiva y no tiene tanto sentido sin el piano. Pero, lo que sí voy a hacer es hacer la siguiente variación enlazada con esto. Entonces, tengo eso que acabo de tocar y ahora la siguiente variación que hace... No, esta no es la... Esta es la segunda parte de la variación. Entonces encaja, encaja. Bien. Estas variaciones hay que ir haciendo respiración circular muchas veces porque, es verdad que no llega, como tiene tantas notas, no tiene silencio, no llegamos a hacer la variación entera en una respiración. Se puede intentar. Lo voy a intentar, pero creo que después no es realista porque cuando llegas cansado no es lo mismo que cuando estás ahora que paro, reposo un poco, hablo un poco y entonces ya lo hago. No, no es lo mismo. Entonces, pero bueno, lo voy a intentar. Pues sí, sí se llega. Pero bueno, no pasa nada. De todas formas, después de la primera negra esta que tenemos aquí, ahí me parece que puede pegar también una respiración, no hay ningún problema. Sí, no hay problema. Más o menos me acuerdo de memoria también. Vale, vamos a ver la última variación. Entonces haría la primera con la segunda parte. A ver la segunda. La segunda. La primera ya la he hecho al principio. Haría la segunda saltándome la parte del medio. Y ahora la tercera. A ver si la hago entera o no. No sé. Ok. Ok, ok, ok. Vale, esta tengo que ir repasando un poquito más lenta. Vale, esta tengo que repasarla un poquito más lenta. Y voy a empezar las cosas. Ok, solved. Aquí la tenía. Vale, esto tengo que repasarla un poquito más lenta. Está muy guay escuchar esa melodía en medio de tantas semicostillas, bueno, de tantas fusas, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? Todo sobre Goudou. Creo que sí, que esta la voy a hacer entera. Yo creo que si recorto todas esas partes, al final se me queda como en tres minutos máximo, unos tres minutos, ¿no? ¿Qué creéis vosotros? ¿Lo hacemos entero? Yo creo que sí. Déjamelo en los comentarios si os parece que debería hacer esta última variación entera, y si os parecen bien los cortes que he hecho antes, es decir, la primera variación completa, la segunda variación saltándome la segunda parte y la tercera variación completa, en la introducción sin la transición. ¿Os parece bien? Si os gusta cómo suena, dejádmelo en los comentarios, y recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias, deseando suerte, que me tengo que aprender esto de memoria pronto. ¡Hasta luego!